Interpretó en primer lugar la zamba de Andrés Chazarreta, criollita santiagueña, y en segundo lugar la zamba de Ariel Petrocelli, Daniel Toro, el Antigal. Por décimo segundo año consecutivo, Bogos es sponsor oficial del certamen Precoskin, y como en todas las ediciones, premia a los ganadores del certamen con un par de votas profesionales al ganador del rubro Malambo Individual. Cuatro pares de votas a los ganadores del rubro Conjunto de Malambo, dos pares de zapatos a los ganadores del rubro Pareja de Danza, y además premio Bogos Precoskin al ganador del rubro Ballet con un tapiz mural realizado por el artista Damián Baria. Por décimo segundo año consecutivo, Bogos es sponsor oficial del certamen Precoskin. Ahora sí, vamos a continuar con los siguientes participantes sobre el escenario. Es el participante número 27, el rubro Pareja de Baile Tradicional, desde Sede Ceres, Gorocito Jaime. Ellos van a interpretar Chamarrita sobre el escenario Mayor de América en el rubro Pareja de Baile Tradicional, participante número 27. ¿Dónde andarás, chamarrita? Vieja danza montarás. En algún pago entre rianos se ha de escuchar tu cantar. Algún viejo lapaseño, o un diamantino quizás, tal vez un nobo yacero o este criollo demasiado te quiera regalar cumplas, vieja danza montarás. Me invitaron para un baile allá por las crucecitas donde convide a una moza a bailar la chamarrita. Entre otras cosas me dijo mi donosa compañera yo soy nacida en los montes de Crucecita Tercera. Chamarrita, 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 que en otro tiempo reinabas en los bailes del criollaje de la crucecita otada. La chamarrita se ha ido con su dueño al trotecito muchos dicen que la vieron en dirección del pueblito. Por el paso colorado del arroz de Oro-Goyal anduvo la chamarrita, arícona y montará. Cuentan que don Juan Lavalle cuando anduvo por el Montiel se enamoró de una niña y la llevó en el tropez. Chamarrita, 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 arícona y montará. Te fuiste con la creciente del arroyo Nogoyal. Chamarrita, 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 que en otros tiempos reinabas en los bailes del criollaje de la crucecita otada. Chamarrita, 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 ya va saliendo el lucero Subiste, nanca, mi prenda, vámonos para Chiquero Cuando florezcan los linos, florezcan los trigales Has de volver chamarrita, prendida en estos cantares Era el participante número 27, el ruro pareja de baile tradicional Llegados de Sede Ceres, Corocito Jaime, ellos interpretaron Chamarrita Vamos a recordarles a los señores delegados que todos los resultados... ...de los talleres culturales que se van a llevar a cabo en este enero 2012 En el Teatro El Alma Encantada va a haber talleres de folclore tradicional De danza cuyana, de tango y de danza del litoral También en el Centro Cultural Enrique Bricio Los talleres van a ser de tejido ancestral huichi De lengua quichua, de música de Colombia También el Teglar en Técnica Aborigen Todos ellos vamos a estar comentándole a lo largo de las noches Los costos, los horarios y los días en que se van a llevar a cabo En la Escuela Roca va a haber taller de cerámica De cestería en Palma, de platería, de murga, de candombe Y también el programa Infancia y Cultura de la Nación Con movimientos de música para niños También tenemos en el Centro de Congresos y Convenciones Aquí en la ciudad de Cosquín El taller de música rusa y su influencia en la Argentina Y también la danza en Panamá Estos son algunos de los talleres que se van a llevar a cabo En este enero 2012 en la ciudad de Cosquín Talleres culturales, muestras culturales El Congreso del Hombre Argentino y su Cultura La Feria Augusto Raúl Cortázar El ciclo de conferencias Y muchísimas actividades más Hacen que Cosquín no sea solo folclore Arriba de este escenario Sino en todos los espacios de la ciudad Hablando de espacios en pocos días nada más También van a comenzar los espectáculos callejeros En los parques, paseos y balnearios De esta capital nacional del folclore Son 5 los escenarios dispuestos Aquí en esta capital del folclore Como así también en localidades vecinas Una nueva edición de los espectáculos callejeros Para que ustedes puedan asistir Y apreciar a nuevos valores Que también, como siempre decimos Y como se conoce habitualmente La vienen peleando bien desde abajo Nueva edición de los espectáculos callejeros Que dentro de poco va a comenzar Ahora sí vamos a continuar Con los participantes número 43 El rubro es pareja de baile tradicional De la CDC Greggs Ellos son Gorocito Jaime Van a interpretar Tanguito Montialero Sobre el escenario participantes número 43 El rubro es pareja de baile tradicional Ese tango Montaraz Es la esencia entrerriana Que toda la paisanada la bailaba Hasta altas horas de la madrugada Me acuerdo si habré barrido y regado el patio Pa' que bailen al trotecito todas las parejas En la danza es el primero Orgullo de la entrerrianada Tango de la madrugada Ni pago se decía Y aquel que novia tenía Pegadito lo bailaba Y en secreto Apalabraba bien cerquita De la oreja Movilizando a las viejas Llenas de celos y antojos Que dormían con un solo ojo Espiando a las parejas A verlo musiquero Que ese negro bandoneón Se empiece a desarrugar Y la convido a bailar Este tango Montaraz Doña María escúcheme Hoy yo le canto para usted Un rasguiadito Y en entrerriano Es el tanguito de Montiel Tanguito liso usted dirá En la bailar Te montará Cerquita del Pagüebarú Donde nace El guaguaychú Rastro de leña Lo llamaron más al norte De las cuchillas Llegando al Mocoretá Pero qué lindo viene usted Doña María Como lo bailan En pagos de Villaguay Pero qué lindo viene usted Doña María Como lo bailan En pagos de Villaguay Se entra en el alma Un rasguiadito Que el corazón Hace alegrar Porque ha nacido En entrerrío Y ella es voz tradicional Con bandoneón Y con guitarra La voz dulzona De suena De suena Un rostecito Han de bailar Rastro de leña Lo llamaron más al norte De las cuchillas Llegando a Mocoretá Pero qué lindo viene usted Doña María Como lo bailan En pagos de Villaguay Pero qué lindo viene usted Doña María Como lo bailan En pagos de Villaguay En pagos de Villaguay En pagos de Villaguay En pagos de Villaguay Claro, altivo y vertical Alto de nube y de cielo Con esa actitud de vuelo De pájaro y de puñal Libre por toda señal Y entrerriano por el canto En mi guitarra levanto Los rumores provincianos Porque me tiemblan las manos La tierra que quiero tanto Eran los participantes Número 43 El rubro pareja de baile tradicional De la sede Ceres Eran Gorocito y Jaime Interpretaron Tanguito Montielero Continuamos con la danza Señor el jurado Presentando ahora